Denuncias Continuamos recorriendo barrios y colonias, junto a un gran equipo listos para atender cada una de sus denuncias, porque en HCH el pueblo es primero. A continuación, un bloque de ellas. Una alcantarilla sin tapadera es una amenaza para pobladores de la colonia 15 de septiembre, exactamente en la tercera calle, siendo un completo peligro, lo que ha provocado que muchos conductores caigan en el agujero. Vecinos hacen el llamado a las autoridades correspondientes y que de esta manera se pueda dar solución a esta problemática que ha persistido durante mucho tiempo. Primeramente, reportándole el agujero que hay ahí, que ahí se puede ir cualquier carro, puede atropellar a una persona o cualquier cosa puede haber, y que vengan a mirar ese agujero que hay ahí, una alcantarilla que ahí encuentran sin tapadera. Estamos ubicados atrás del Banco de Occidente en la entrada de la colonia 15 de septiembre, porque es peligroso cualquier carro, se puede ir ahí o puede atropellar a alguien, o tal vez uno por ir esquivando a un carro se puede ir a la alcantarilla y se le hacía un llamado alzana, creo que va. Misión cumplida. Agradecemos a las autoridades de la empresa Energía Honduras EEH por la pronta reparación de un poste que estaba a punto de ceder en la colonia Jardines del Toncontín. Mismo que ha sido reparado, así lo manifestaron vecinos agradecidos. Sí, bueno, en primer lugar agradeciendo a HCH, verdad que siempre nos ha apoyado en lo que han sido las denuncias, y luego también a las autoridades que tomaron cartas en el asunto, por lo del poste del tendido eléctrico que teníamos en la zona de arriba aquí en la colonia Jardines del Toncontín, sector 1. Si desea que lleguemos a su barrio o a su colonia, comuníquese al 3143-2502 y gustosamente estaremos atendiéndole. En cámaras de Cristiana Herrera con ayuda en edición de William Padilla. Para HCH Denuncias, Jocelyn Hernández. Denuncias. Jocelyn Hernández.